... Los próximos minutos vamos a conocer la personalidad de Regina José Galindo y lo vamos a hacer de la mano de Lidén Sancho Ribes que es la autora de esta publicación de la Universidad Chaumé I de Castellón Regina José Galindo, la performance como AMPA Lidón, bienvenida a Valencia, bienvenida aquí al Jardín de Riveros y casi a hacer una performance Sí, muchas gracias Presentanos quién es Regina José Galindo, esta artista guatemalteca Pues a Regina José Galindo siempre le gusta presentarse como fue ella siempre una poetisa Ella dice que vino de la palabra Ella trabajó durante muchos años en una empresa de publicidad Empezó a conectar con gente dentro del ambiente creativo y comenzó a trabajar con la palabra, a hacer un poemario De hecho en 1999 ganó un premio con su obra personal intrasmitible Y a partir de ahí ella dice que la palabra no podía contener todo lo que quería expresar Empezó a trabajar con videoarte y con performance Y hasta el día de hoy ha estado trabajando, su trabajo artístico ha estado básicamente trabajando con performance ¿Cómo llegó Regina José Galindo a ti? Pues llegó a mí gracias a mi directora de tesis, Rosalía Torren, que es profesora titular de Estética y Teoría de las Artes de la Jaume I de la Universidad La conoció en la Vinal de Venecia, una de las obras del dolor en un pañuelo Estaba exponiendo en aquel entonces Regina Le impactó muchísimo y como yo los cursos de doctorado los había trabajado en América Latina Le pareció interesante que incluyera en mi tesina una de las obras de Regina Galindo Y a partir de ahí casi toda mi tesis se basó en ella porque a mí también me cautivó, me fascinó, me pareció muy interesante su discurso Y de ahí al libro Y de ahí al libro, efectivamente ¿Qué tiene una artista, una performance como Regina Galindo? ¿Qué es lo que le hace diferente y que te llegara a cautivar? Regina es una persona que es muy auténtica, pero aparte de ser una persona auténtica es una persona muy humilde Y yo creo que tiene un lenguaje muy directo y muy visual Hay gente que trabaja en la performance y no tiene un lenguaje tan visual Es una metodología un poco más compleja Pero ella lo que muestra esas metáforas visuales que ella hace son muy directas Puedes entender que es lo que está denunciando, que es lo que está intentando visibilizar en ellas ¿Sobre qué reflexiona, Regina? Ella trabaja en muchísimos campos, no solamente con el feminicidio Que por desgracia es una lacra muy fuerte en su país, en Guatemala Sino también trabaja con la violencia política Trabaja con los roles antiimpuestos que suelen ponernos a las mujeres y que tenemos que cumplir en esta sociedad Pero también trabaja con esa metodología de cómo tiene que ser una sociedad Cuáles son nuestros fallos, nuestros errores como sociedad Nos pone un poco sobre la picota, nos hace sentirnos incómodos Difícil para hacer una arte acción como la performance en Guatemala Efectivamente, de hecho en su performance ¿Quién puede borrar las huellas? Lo hizo en un momento político muy convulso Era en aquel entonces Ríos Monz Que fue presidente durante un año, un par de años en Guatemala Y que estaba acusado de genocidio Se quería volver a presentar como presidente de Guatemala Entonces ella salió a la calle con un balde de sangre Mojaba sus pies en sangre E hizo un recorrido hasta el Palacio Constitucional Para denunciar que esta persona no podía volver a ser presidente de Guatemala Cuando estaba acusado de genocidio Y en ese mismo día estaban los partidarios de Efraín Ríos Monz En las calles, con armas, que podrían haberla perfectamente aniquilado Sin ningún problema, pero además allí la violencia es completamente gratuita Y sin ningún tipo de consecuencias Y fue muy valiente por su parte para denunciar ese hecho Lidón, ¿por qué al performance le cuesta tanto que sea tomado como artista? Y siempre en círculos muy reducidos Y sobre todo sigue incomodando mucho ese uso social que se hace de la acción artística Yo creo que es porque primeramente el público se siente bastante incómodo Porque es muy directo Tú puedes estar viendo a un artista de performance trabajando Y te puede resultar incluso violento o incómodo En una acción que esté haciendo Si es una acción sobre sí misma Que se está autolesionando Como en algunas performance por las que trabaja Regina son así Y luego también porque sale un poco de ese mercantilismo que tiene el arte contemporáneo Que me parece un poco ilógico Porque sí que consideramos, por ejemplo, el cine como el séptimo arte Y que sí que puede entrar dentro de esos mecanismos de mercantilismo de arte contemporáneo Que son normales Porque el artista tiene que trabajar O sea que si se puede comprar un cuadro ¿Por qué no puedo comprar una performance? Pero es el objeto Claro, yo creo que es que nos hemos vuelto muy esnovistas Entonces tener un CD con una performance No es lo mismo que tener un cuadro colgado en la pared Pero yo creo que arte sigue siendo igual Porque yo estoy encantada con todas mis colecciones de películas de Charles Chaplin Y me sigue pareciendo que son obras de arte No tengo que tenerlas colgadas en la pared Elena, ¿hacia dónde va la performance? Yo creo que la performance va en un estado de transformación Trabajando con otro tipo de formatos también De hecho, yo como comisaria de exposiciones Me gusta trabajar con performance Pero con otros formatos Como podemos trabajar con poesía O con literatura O con escultura O trabajar con colectivas En las que también esté incluida la performance La performance lleva desde los años Eso más pluridisciplinar Claro, es que yo creo que se complementa muy bien con otros soportes Entonces, yo creo que se renovará Se renovará con otros formatos De momento tiene que ganar terreno Aunque tú digas que, bueno Salir de esos círculos mercantilistas que tiene el arte Sí, bueno, yo con este libro Yo lo que quería pretender es que no fuera solamente un ensayo Que fuera un ensayo solamente para los círculos académicos En realidad esto es un manual para los profesores Que quieran trabajar la temática violenta Imágenes violentas en alumnos y en alumnas de corta edad O de bachiller o incluso de universidad Porque yo creo que sí que se puede trabajar con Se puede trabajar con esas imágenes violentas Pero siempre reflexionando sobre esa violencia De hecho, el trabajo de campo que hice en la tesis Fue precisamente en ese aspecto Y tuvimos unos resultados bastante reveladores Quedémonos con esa idea Belén, perdón Lidón Sancho Ribes Si has venido a presentarnos Regina, José Galiendo La performance como arma Un placer haber compartido estos minutos Haber traído el arte contemporáneo Y sobre todo la performance Algo que es inusual Tanto al mundo editorial Como aquí a la Feria del Libro Y en los Jardines de Vivero Mucho éxito con esta publicación De la Universidad de Chamoy Primer de Castellón Muchas gracias, Manuel Y que venga Regina, José Galindo Pronto a España Efectivamente Se lo haré constar